Se que no tengo veinte años, como esos que perdí Que mi vida se ha acabado, y tú empiezas a vivir Ahora que tengo la experiencia, que en los años me enseñaron Y que disfruto los momentos, cuando estoy a tu lado Ahora que mis cabellos se hacen blanco, que me cansé de caminar Que me cansé de vagar Tú has llenado ese vacío, que en mi vida siempre ha habido Y me han hecho soñar a tus veinte años Tus veinte años, me enamoraron, me ilusionaron Tus veinte años, yo quiero ser un lobo soñador Quisiera ser el dueño de estos Tus veinte años, me hacen soñar, me hacen vivir Tus veinte años, yo quiero ser un lobo soñador Porque contigo he descubierto yo el amor Me hace sentirme niño, cuando estás cerca de mi amor Como adoro esos momentos, que juegas junto a mi Como adoro esos momentos, que juegas junto a mi Ahora que mis cabellos se hacen blanco, que me cansé de caminar Que me cansé de vagar Tú has llenado ese vacío, que en mi vida siempre ha habido Y me hacen soñar, que en mi vida siempre ha habido Tus veinte años, me enamoraron, me ilusionaron Tus veinte años, yo quiero ser un lobo soñador Quisiera ser el dueño de tu amor Quisiera ser el dueño de tu amor Tus veinte años, tus veinte años Quienes de vivir, quienes de soñar Tus veinte años, yo quiero ser un lobo soñador Porque contigo he descubierto yo, porque contigo he descubierto yo el amor Tus veinte años, me enamoraron, me ilusionaron Tus veinte años, yo quiero ser un lobo soñador Tus veinte años, yo quiero ser un lobo soñador Y llena ser el dueño de tu amor Tus veinte años, yo quiero ser un lobo soñador Tus veinte años, yo quiero ser un lobo soñador Tus veinte años, yo quiero ser un lobo soñador Tus veinte años, yo quiero ser un lobo soñador Luz el mundo con mucha vida Tu sabes que laですかplayer Oye, estas dos coñadores 支持